y 30 consultores representantes de la población afro del departamento se reunieron en Medellín para planear estrategias que permitan mejorar esas condiciones de vida de las poblaciones afro en el departamento de Antioquia. A la difícil situación de orden público que se registra en algunas regiones del departamento no han sido ajenas las comunidades afro, así lo dejaron ver los consultores reunidos en la capital Paisa. Casi todo el tiempo los líderes y lideresas se han visto amenazadas porque no es fácil enfrentar a las personas que en ocasiones no desean el bien para nosotros o están en contra de nuestro propio desarrollo, pero sí se observa con mucha preocupación que en los últimos meses son muchos los líderes y lideresas que han caído. Reunidos en la segunda mesa de consultivos departamentales, los representantes de las diferentes regiones se pusieron sobre la mesa temas como empleo, educación, salud y seguridad, algunos en los que más sienten falencias para sus entornos familiares. Aquí van a salir unos acuerdos que vamos a velar y están enmarcados en la justicia, en el desarrollo y en el reconocimiento. Esas tres líneas son las que vamos a trabajar. La idea es dejar lista una hoja de ruta para trabajar durante el año 2019.